Bien Estoy a punto de perder mi orgullo Y volver a llamarte mi amor Pues no aguanto las ganas de verte Y abrazarte y sentir tu calor Ya no quiero seguirme aguantando Y las paces hagamos los dos Pues te juro que te estoy queriendo Y en mi pecho tu vives mi amor Pues mi alma te está reclamando Ya no aguanto en mi este dolor De verdad que por dentro yo sangro Y es por tanto que te quiero yo Ya no quiero seguirme aguantando La verdad no te puedo olvidar Estas ansias me están acabando De abrazarte y poderte besar La verdad te lo juro no duermo Se me va el puro pensar Y ahí vamos mis grandes ¿A poco no, primo Martín? Esta noche yo vuelvo a llamarte Tengo ganas de escuchar tu voz Y de ver esa linda carita Y también de besarte mi amor Te prometo no vuelvo a fallarte Eso te lo presente mi amor Ya no quiero seguirme aguantando La verdad no te puedo olvidar Estas ansias me están acabando De abrazarte y poderte besar La verdad te lo juro no duermo Se me va el puro pensar